Sí, de una posada, capital de provincia, de una provincia y de cómo desde la política, con planificación, con ideas de desarrollo, con ideas de crecimiento, en este caso urbano, amplio, y con la política que plasme, que llegue adelante, que concrete, que haga, ya, bueno, se está cambiando la ciudad capital, se está cambiando la provincia en varios aspectos, pero sobre todo hemos puesto una profundidad y una intensidad en los últimos 15 años aquí en Posadas, y restaurado, y reparado, y vuelta a poner en vigor a la ciudad más importante del norte argentino, junto con otras, y sobre todo por este proceso rescatar aspectos mucho más convenientes y saludables de vivir en su ciudad, cuando compartimos la costanera en una ciudad que tiene emblemas en permanente ejecución, da el disfrute del ciudadano que es el testigo, y que es la meta primordial de cada una de las acciones. Cuando, bueno, compartimos la multiplicidad de acciones en este recinto, este recinto prestado, transitorio, pero en el centro del conocimiento, que hoy comparte el teatro, la lírica, la exposición de obras de arte, cientos de eventos de la cultura amplia, biblioteca, y también la discusión sobre nuestro futuro, de nuestro presente, la sanción de las leyes, estamos hablando de una posada distinta, que ya cambió para no quedarse, una posada que es vanguardia de las ciudades, y que, bueno, que ha rescatado en el centro histórico, en el corazón, una deuda pendiente del pasado, y que muy pronto va a formar parte de este concierto de realizaciones y de gestiones estratégicas que hacen de misiones toda una provincia joven, con calidad de vida, y de posadas en particular, que no tenía un destino concreto, reitero, con grandes casas de estudio, espacios sin igual para nuestra juventud, y también para adultos, para nuestros mayores, en fin, un sinnúmero de hitos, que hacen hoy una posada vital, vital más que nunca, muchas veces ha estado disociado o olvidado esto último, y hoy forma parte integral y con orgullo lo expresamos, y también como provincia joven que somos, estamos escribiendo esas páginas que omite la historia nacional, que omite la historia oficial, pero que por imperio del determinismo de los misioneros, se está escribiendo día a día. Es necesario porque no teníamos este museo civilizatorio, y es un poco también para mostrar el contraste y el cambio de paradigma de lo que fue la génesis de la construcción de ese bello lugar primero para contemplación de una familia, lo que va a ser ahora un edificio que va a contener un centro de civilización, un museo de civilización, que nos va a contener a todos. Bueno, los lineamientos, si esto se va enriqueciendo por el impulso y el ímpetu que van imponiendo como acompañamiento de diferentes actuaciones como esta, genuinamente otros lugares de la provincia. Yo me inclino a una visión participativa donde los propios habitantes de los pueblos, con lo que respecta a la misión es íntegra, profunda, esto es en todos los municipios, intervenciones paradigmáticas como esta, sin lugar a duda van concitando y concertando una infinidad de sucesos que no son aislados, son producto de este contagio, un contagio positivo y eso es el progreso, es haber roto la inercia e instalado desde la capital mirando hacia todo el interior en un proceso proactivo que se va reciclando, que se va amplificando, pero todo con los consensos locales, a los cuales somos absolutamente respetuosos. Esto último aquí en la capital era un paso obligado y además lo hago en calidad de ser despojado de la situación actual de autoridad que puedo ostentar como ciudadano Posada, porque yo vivo en Posada. Por lo tanto también he sentido la necesidad, como cualquier otro vecino, de eliminar ese baldío que teníamos y enderezarlo hacia un destino como lo tiene hoy, un destino social, cultural, sin igual. Pero es todo un proceso que se va dando y que tiene una dinámica que es natural y que es local, así que seguramente esto va a contagiar, por supuesto los lineamientos y los patrones de desarrollo estratégicos emanan del plan que le he citado y también los recursos para su concreción. Por eso es muy interesante porque esta dinámica se va instalando en el corazón de la sociedad, se va instalando sobre todo en las nuevas generaciones y van formando parte de primero el pensamiento y luego las acciones de innumerables sociedades dentro de nuestra provincia.